Así es, en efecto, muchas gracias compañeros en Estudios Principales de HCH Televisión Digital. Me acompaña la Ministra de Finanzas, Rocío Tábora. Y es que hay varios temas importantes los cuales trataremos con ella, sobre todo un desembolso que se hará a partir de ese momento para el Plan de Desarrollo Agrícola. ¿Cuántos millones son, Ministra? Bueno, el día de hoy he firmado el primer desembolso para este programa. Después de mucho trabajo, ¿verdad?, para poder precisar los conceptos en que va a ser utilizado, he firmado un desembolso de 12 millones 500 mil empiras. El mismo lo firmé hoy y va a estar en las cuentas del Ministerio de Defensa el mismo día, hoy mismo, ¿verdad? Y déjeme decirle que es bien pensado lo de este año, ¿verdad? Vimos el caso, por ejemplo, de esta empresa donde hay varias familias lideradas por mujeres que son productoras de camarón, ¿verdad?, que hay que empezar hasta por apoyarles con los temas de reparación, de la tecnología, de la oxigenación, del camarón. Pero con ellas queremos también, a través de este programa, pues ayudarles a generar… ellas venden en el mercado local, pero mejorar el producto y que mejoren sus ingresos, ¿verdad? Entonces, así hay varias actividades que están previstas. Ellos van a utilizar el CIAFI y vamos a hacer un portal que ustedes van a poder ahí mirar todo lo que se está ejecutando y haciendo. Ministra, algo muy importante. Este primer desembolso será solamente por el resto del año. ¿Para el próximo año de cuánto dinero se estaría hablando? Mire, para el próximo año lo que hemos discutido y mirando los planes y la… que ellos tienen más o menos un monto de 250 millones de lempiras, es lo que tenemos previsto, pero estamos esperando que ellos nos manden la planificación específica. Créame que les pedimos mucha información muy detallada y también hemos acordado los mecanismos de liquidación de fondos que les están siendo entregados. De igual forma, ya se está sintiendo también el impacto de la eliminación de uno de los impuestos. ¿De cuánto dinero se habla y básicamente, si no trata de ella, ¿cuál es? Sí, mire, eso es para nosotros acá, pues es un tema difícil. Acumulado al mes de octubre, tenemos una pérdida en la recaudación de 4.500 millones de lempiras. Y solo por concepto de la eliminación del impuesto del 1.5, que se acordó con el empresario eliminarlo a cambio de la generación de empleo, este año son 1.200 millones de lempiras los que hemos dejado de percibir por impacto de esta medida. Entonces, a raíz de eso, pues nosotros estamos haciendo, socándonos la faja, ¿verdad? Y haciendo todo un proceso de recortes y revisión, pero obviamente protegiendo los temas de salud, de educación, de seguridad, el pago a proveedores y obviamente el pago a los servidores públicos. Siendo así, dejando de percibir esta cantidad millonaria de dinero, ¿de dónde va a salir el dinero que sale hacia el plan de desarrollo agrícola? No, bueno, como le digo, esos 4.500, la Secretaría de Finanza los tiene que restar, ¿verdad? Pero como le digo, estamos reduciendo en otras cosas, pero los programas importantes de inversión, de impacto en la comunidad, en la gente, en la salud, en la educación y en la seguridad, eso se cuida bastante. Aunque también hacemos trabajos con ellos de cosas que se puedan ahorrar, pero se protege esa inversión. Estos fondos de este programa, tal como el decreto lo hizo, salen tanto del fideicomiso de reducción de pobreza, que tiene mecanismos muy rigurosos de liquidación, ustedes lo pueden, está todo publicado en la página de la Secretaría, las liquidaciones, qué hacen, cuánto tiene cada secretaría. Pues bueno, el Ministerio de Defensa se va a ascribir a ese mecanismo de transparencia. Entonces, sale fundamentalmente de ahí y también otra parte, otro fideicomiso denominado FINA, que son recursos del registro vehicular, que también están orientados a temas de infraestructura, porque en este programa hay temas que no es nuevo, le voy a decir, porque el batallón ingeniero ya venía trabajando en cosechadora de agua y otros temas en el tema agrícola. Entonces, son esas dos fuentes de donde se están previendo estos 250 millones de lempiras que inicialmente estamos previendo. Es importante que todos estos desembolsos sean sujetos a planificación y a resultados, ¿verdad? Y el decreto habla de un monto hasta 4 mil millones, pero en un marco de tiempo bastante amplio, ¿verdad? Entonces, vamos paso a paso. Estuvimos también con las organizaciones campesinas, escuchándolos a ellos, sus expectativas, y ellos también van a ser veedores de este programa. De igual forma, han llegado a las instalaciones de HCH Televisión Digital los empleados del FIS, exigiendo que se les haga efectivo el aumento de 1.100 lempiras. ¿Qué sucede con ellos? ¿Cuándo se les va a hacer el mismo? Sí, mire, en efecto ya se había autorizado una primera parte de estos incrementos y las otras solicitudes ingresaron recientemente y esta misma semana se están autorizando. Estos incrementos se dan en base a la capacidad de ahorro y de COAS, ¿verdad? Pero esta misma semana se autoriza porque tienen la capacidad, porque han ahorrado y han hecho el movimiento para mejorarle la calidad de ingresos a sus empleados. ¿Cuánto dinero será el que se desembolsará para tal pago? No, ese sí no lo tengo ahorita a mano. ¿Será retroactivo? Entiendo que sí, 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 sí es retroactivo. De igual forma, por último, ministra, ¿para cuándo se realizará el pago de aguinaldos a los empleados del sector público? Bueno, está programado para el 2 de diciembre el pago de aguinaldos. Nosotros siempre le aconsejamos a la ciudadanía ahorrar, ¿verdad? Sí, celebrar en familia, obviamente, ¿verdad? Agradecer a Dios por este año y encomendar el siguiente, pero hay que ahorrar, ¿verdad? No hay que gastárselo todo. Entonces, el 2 de diciembre, conforme las instituciones vayan cargando las planillas, entonces nosotros vamos a empezar a pagar, el dinero está ahí listo. ¿Cuánto dinero es? Son como 3.500 millones de lempiras en su totalidad. ¿Para cuántos empleados? Son como 203 mil empleados. Muchas gracias a la ministra de Finanzas, conversando sobre varios temas en esta tarde que son de suma importancia para el pueblo hondureño, entre ellos el pago de aguinaldo y de igual forma de dónde saldrá el dinero destinado para el plan de desarrollo agrícola, que era uno de los temas más cuestionados en la población. En cámaras de Johnny Duarte, les informó Nirvana Velásquez. ¿Verdad? 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 ¡Gracias!